Golpes, jaloneos y fiesta, así fue como se vivió el cierre de campaña del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Marco Antonio Estrada Montiel y de Carolina López Aguirre por el Partido Acción Nacional. Carolina López, tras delindarse totalmente de Marco Antonio Estrada Montiel, pues asegura que no existe ninguna alianza de facto y solo quieren confundir a la población. La candidata del PAN a la presidencia municipal aseguró que una encuesta realizada a nivel estatal la pone dos puntos arriba del candidato del PRD. Sin embargo, personal jurídico del equipo de campaña del PRDista Marco Antonio Estrada Montiel anunció que presentará formal denuncia en contra de algunos panistas, ya que el pasado martes, además de golpear a distribuidores de propaganda publicitaria del PRD, les arrebataron todos los folletos, por lo cual tomarán acciones legales. Por su parte, en el cierre de campaña de Marco Antonio Estrada Montiel, simpatizantes del PRD le gritaron vendido al líder estatal del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, y le pidieron sacar a Javier Basáñez Silván de la planilla. Al tomar el micrófono Rodríguez Cortés, quien antes de hablar fue abuchado por algunas coordinadoras, quienes le gritaban vendido, lo anterior, por permitir que como síndico quedara Javier Basáñez Silván de extracción tronquista. Las coordinadoras pedían que se haga lo posible para sacar a Pipo Basáñez, pero el líder estatal se limitó a hacer algún comentario de esta situación en el evento. Por su parte, Estrada Montiel, en la mayoría de su discurso lo utilizó solo para hacer algunas promesas de trabajo. Entre las propuestas que hizo, fue que una vez a la semana se instalara en el Parque Central licenciado Benito Juárez con su escritorio, para atender a toda la ciudadanía, pues el palacio será de puertas abiertas. Con imágenes de Mardonio Jiménez, Eric Ruiz, para Presencia TV, Armando Serrano.